Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, aquí tenemos los paritos de conforto, de la voladera, los que van más destacando con mi tapoto, y aquí los tenemos ya que están, estos son los intentos, ya hay otras filanteras intentos, los que tenemos para concursos, y vamos a ver como se importa este año, aquí tenemos los nevados, los, todos estos son nevados, este no se ve muy bien, mira, es un nevado, vamos a ponerlo por aquí, un sabor nevado, que está por aquí, que van destacando algunos, por ahí vamos tirando, lo voy por aquí, que van poquito a poco, aquí tenemos lo más intenso, aquí que lo hemos soltado, y aquí tenemos lo que es, lo hemos soltado, bueno, esto de aquí, es un noni romotaico, y esto de aquí que está medio parado, aquí tenemos, ahí lo que más o menos va destacando, por ahí se va viendo, ya poquito a poco ahora tenemos otra selección, disculpadme que me ha pillado, me han llamado, aquí tenemos los palitos, aquí tenemos unos poquitos, mirad, donde vao, tiene muy curioso, eh, sin collar y sin nev, bueno, ahí de todo, ahí de todo, vamos a ver, y por aquí tenemos, por aquí tenemos algunos amarillos a la blanca, algunos de los que hemos sacado, eh, mirad, nos estamos sacando, y por como los sacamos, pues le ponemos los comederos, tenemos aquí los, los de estos, los palitos, y ahora hay que clasificarlos, eh, tenemos los comederos de las formas, los bebederos, los vamos a hacer, hasta unas semanas, y empezándolo aquí, y poquito por otro, aquí tenemos, ahora hay que hacer una selección, de los amarillos a la blanca, algunos valen más, otros valen menos, y seleccionando, y seleccionando, y seleccionando, y seleccionando, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.